muy buena gente por fin tenemos a playtel requiem un cuento de plagas la segunda parte la primera fue brutal y ahora pues nada volvemos otra vez a ayudar a amicia y a hugo y te creo que está por ahí lucas metido así que nada vamos a disfrutarlo yo creo que 20 20 y pocas horas no nos va a quitar ni cristo así que eso por aquí veis ya a todas las ratas que van a ser otra vez protagonistas en a lo largo de esta aventura así que nada si os gusta el vídeo ya sabéis le das un like si os suscribís de primera y si me dejáis un comentario diciendo si os gusta si no os gusta cualquier cosa pues será bienvenido así que muchas gracias y metemos el vídeo hasta ahora no me hagáis daño tranquilo no estamos con esos hombres tú vives aquí sí las jucarachas estas las ratas empezamos momento rata y se lo tiene que llegar a porque si no chaval tengo que correr al revés si acabó no tenemos luz estamos a salvo por ahora a salvo estamos bien tranquilo vale no te acordes crees que salgremos de esto no hay otra claro lo sabía te dije que estaban aquí hay que subir por aquí no podemos como como es posible que haya tantas él es el motivo tenemos que encender aquello eh voy a ver como si no se va a apagar la luz aguantará bien no pasa nada ya joder lucas eres muy materialista de eso es muy material como se llame quiero ver si hay cosas es que no sé si ya hay coleccionables o no los hay bueno por lo menos tenemos un jarrón podríamos preparar ese pero necesito las dos manos que remedio no me creo que vayamos a dejar la torcha aquí hay otra te preocupes vale y aquí hay tiempo además iremos en línea recta se quemó otro más que quieres que vayamos para adelante no si no que vamos a hacer si me lucas enseguida enseguida corre corre no pasa nada pues venga vámonos para arriba hemos ganado altura eso está bien estoy sin aliento ya lo sé ya no sé cuánto va a durar esto te lo dice ella que controla la situación que controla un poquito no hay alternativa bien cuidado vale no hay prisa ah como no si es que si no pasa debería ir escalera vale no te preocupes aquí ahí vale un palo que me dejes coger el palo venga no tienes que bajar abajo venga para arriba ya lo sé ya no te preocupes joder si el pobre chiquillo se ha roto la madera a los pies suyos que tampoco seamos así eh por ahí podemos ir no 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 hay que bajar otra vez pues sí venga ya sí y el estado de hubo empeora con cada segundo que pasamos aquí tu madre está con él no le pasará nada sí un elefante mira que dientes esto es mira que cuernos hay huesos por todas partes salgamos de aquí ahora vemos veamos qué hace te voy a necesitar claro madre mía estamos atrapados Lucas no mira la plataforma el brasero es grande y podrá iluminar toda la sala como lo encendemos no lo sé salitre azufre alcohol vale empezamos otra vez vale las habitaciones están abiertas quizás encontremos algo es azufre una herrería azufre sí una herrería aquí arriba quizás haya más en ese cofre el azufre fresco nos vendría de perlas vale pues venga azufre fresco una manivela hay un ascensor eh veas tú venga Lucas ocúpate tú claro ya ya puedes dejarlo cómo no no que no quiero subir arriba tía eso vale tú tranquila amicia que si se muere Hugo se acaba el juego bien tenías razón es azufre bien eso es estupendo consigue azufre vale otro elemento al otro lado vamos a fabricar un ígmifer ¿te acuerdas? ígmifer lo había olvidado mire es carne necesitamos un conservante como el alcohol miremos en el cofre bien primero hay que mantener ocupadas a las ratas y la carne ah vale bien pero no será suficiente no puedo todavía no es que si bajo hay mucha rata bien no me deja ahora bajar me ha dejado bajar y ahora ya no no me deja bajar ahora ven por aquí no me deja bajar no me deja bajar ah si por aquí hostia y por qué me deja bajar antes y por qué bueno da igual ya estamos es una micia esto les gustará ¿el qué? ¿azúcar? ¿el qué les gustará? ahora sí ¿no? sube 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 espera espera ya estoy llegando me deja saltar déjame déjame que me pongo nerviosa vale vale ¿y qué? es la base idónea para un ignifer muy reactiva mezclamos el ignifer es una salvación vale y ahora vale 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 lánzalo a las brasas con tu onda y con suerte funcionará wow ¿pero qué? pues sí que ha habido reacción gracias Lucas ese ignifer será la mar de útil ahora intentemos bajar esa plataforma creo que he visto más manivelas veamos qué hay más manivelas ¿dónde? ¿han visto? ¿bajo? ah vale ahora ahora y lo cogemos todo lo que podamos vale vale primero el otro primero el otro y ahora el ignifer se puede combinar con un jarrón ya está ya está lánzala para prender un fuego así podremos cruzar pero hay que ser rápidos ahora sí vamos arriba 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 vale la otra vez lo jugué en consola y ahora pues claro cambia un poquito vale tenemos no no otra vez estaría a punto de desmoronarse de nuevo otra vez efectivamente madre mía a ver ponemos en marcha vamos vale necesitamos entonces un frasquito aquí miramos aquí lo que hay cogemos todo corre corre vale la tenemos bueno justo te verás tú que me ha dado mucho chance déjame que recoja cosas tenemos cositas que no me hacen falta vale pues ahora sí pues ya vamos compañero solo el que me tiene apretado eso está muy bien para no aporrear las teclas del del teclado ya no ya ya uff justo eh cuidado como lo hemos logrado con una maña y entereza excepcionales empiezo otra vez sabes lo que significa si pero ya hemos pasado por esto no yo quiero venir por aquí no aquí ni nada no vamos por donde tú dices Lucas me parece mejor que yo soy muy idiógenes por favor dime que no nos hemos desviado sí la torre estamos algo más cerca ¿no? sí algo es algo no hay rastro de los mercenarios esperemos que no lo hayan encontrado démonos prisa este sitio parecía muy bonito antes del mordisco sí un muerto ya lo sé ya lo he visto quiero mirar espera aquí hay cosas un momento voy a buscar estas cosas Lucas que no te enteras tío bueno pues nada si no hay tiempo ¿y aquí? o sea aquí no había nada en serio pues no ahí arriba tenemos algo dime Lucas empezamos con las plantitas ¿qué quiere que le digamos aquí? esta pequeña estrella blanca es una flor acuática que forma colonia muy bien salimos me falta el cómo hacer zoom de alguna manera pero bueno ¿cómo pensará el conde de Provenza lidiar con este desastre? por lo visto se desentiende de todo su ejército gobierna por él lo que no impide que esos mercenarios campen a sus anchas y pensábamos que estaríamos a salvo ¿cuál es la salida? ¿por aquí? ¿o no? voy a haber elegido bien y podría por el otro vale ¿no puedo hacer más? faltará algo ¿te ha cerrado? y bajamos y vamos a poner otro cofre que hay por allí y creo que al final del otro camino había alcohol había ahora sí ¿no? ahora vale había para poder pasar ¿no? ¿por aquí? ¿aquí? no ha aparecido a verlo por aquí por abajo había huequecito para pasar ayúdame Lucas ha pasado primero ella pobre chiquillo no hay nadie todavía no pero nos deberíamos de poder esconder por lo que veo plantitas por allí aquí no puedo cruzar esperaremos hasta que Arnaud llegue a sacarle prepare a sus hombres para asaltar la torre no se ha enterado hemos perdido a varios hombres algo sucede cojamos al alquimista y salgamos de aquí esperaremos Arnaud es una orden vale usted verá sé que está en la torre y la asaltarán pronto Lucas es la última oportunidad de salvar a Hugo venga saquemos de ahí al magister Boden antes de que llegue su jefe vamos aquí para arriba despacito esto es ruta al azar yo como siempre buscando cajitas para ir metiendo toda la arsenal que podemos pillar vamos vamos cae uno aquí vente 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 aquí pues no es buen sitio por ahí palos palos me han pillado me han pillado prefiero que no me vean pero bueno pero bueno a ver aquí no veo nadie aquí tampoco pero ya saben que estoy eh acabo acabo de salir corriendo a ver es que no no pueden venir me he equivocado me he equivocado ya está ya lo sé ya abajo abajo aquí no me ven no dejo dejo que me maten vale que estoy aquí más lento punto de control vale otra vez me vuelta ahí por donde no toca que no quiero esto quiero esto vale uno menos donde están que los puedo ver así no 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 vale se relaje ya está si podemos chuscarle y si no le da casco pues por aquí no podemos darle no pensaba que los podíamos apagar y yo juriría que se podía me parece ver por aquí que no me deja pasar a ver aunque bueno yo tampoco voy a ir para allí o si es cosa suya han sido ellos menuda pérdida de tiempo vale vale he estado todo el rato ahí lo podía haber hecho en tiempo récord puedo lanzar uno aquí vale ya está ya está mira que fácil era vale entramos estamos ahí casi de primer momento hemos dado una vuelta casi espectacular boden lo hicimos estos meses en el camino después de lo de huyena hugo siempre se preguntó si volvería a empezar pero todo estaba estaba bien y tranquilo así que le dije que quizá había acabado que lo peor había pasado todos lo creímos y que le diremos ahora que las ratas han vuelto que el mordisco ha matado a muchos y el hogar que tanto le gusta se está muriendo no estoy lista para esto nadie está listo para esto pero pronto dejaremos de estar solos nos ayudarán los mejores alquimistas pero por qué a ver qué pasa con boden ahora si está ahí está la entrada y tú crees que va a ser tan fácil no veo puertas pero mira esas campanas tienen símbolos de planetas y fíjate el sol está en el centro los planetas están mal ordenados ¿cómo operamos esta cosa? hay un candado debajo de cada campana es un mecanismo gigante pero no tenemos ninguna llave creo que la llave hace pivotar cada campana pero prueba con la onda desde la izquierda muy bien de izquierda a derecha el orden es este júpiter marte el sol venus y mercurio el símbolo de júpiter se asemeja a una zeta como la de zeus ¿qué ha pasado? es que no lo estoy viendo ¿te voy a verlo en algún lado? espera dime dónde está que no estoy viéndolas júpiter júpiter ¿y ahora qué? a júpiter le sigue marte el dios de la guerra es un escudo con una lanza cruzada lanza escudo marte debería ser un círculo atrás venus es el primero a la derecha del sol tiene forma de collar de collar o sea un círculo ¿no? espera creo que hay que volver a darle al otro hoy collar vale esa vamos que arcaico lo dice el que tiene como por luz una antorcha ¿sabes? arcaico la conocen impresionada por cómo te libraste de la inquisición en Guyena bueno no tenía elección elección no vocación la de una protectora ¿una qué? una protectora es tu función en la orden espere yo no ¿y tú eres? yo soy Lucas también soy alquimista un aprendiz ¿sabe tu magistra que te das el título? ¿qué más da? la mácula ha despertado otra vez mi hermano necesita ayuda y las ratas ya están aquí controla tu llama protectora otros se abrazaron coge mi bolsa vayamos a ver al portador pues venga magister ¿dónde está? está arriba ¿cómo te sientes? con miedo no da miedo empecemos de inmediato necesitaré silencio bien no es malo yo me encargo ha dicho silencio no es malo no es malo no es malo